Ya, ya está grabando. Perfecto. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. El día de hoy vamos a hablar sobre otro tipo de epistemología, otra forma de que se han planteado otras culturas en nuestro país para aprender a conocer su realidad y transformarla en derecho. Y principalmente pues derecho electoral, en un contexto democrático en el que nuestra constitución primero que nada nos habla que somos una nación pluricultural. Esto muchas veces lo pasamos de lado, lo pasamos como un asunto que no tiene mayor importancia, el tema del pluriculturalismo. Y bueno, pues esto no es una cuestión menor cuando hablamos de diferentes formas de hacer el derecho de conocer las realidades. Entonces, bueno, para empezar pues déjenme presentarles unas diapositivas que he preparado para ustedes y a partir de las cuales pues creo que podemos ir dialogando, dando nuestras reflexiones y pues al final de la sesión pues llevarnos un par de conclusiones sobre esta temática. Bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre América, la América Latina indígena, ¿no? ¿Cómo aprenden, cómo conocen la realidad, las poblaciones indígenas en nuestro continente? Bueno, lo primero que hay que diferenciar es estos tres grandes conceptos, ¿no? La pluriculturalidad, la multiculturalidad y la interculturalidad. El primer concepto, creo, el de pluriculturalidad, de alguna manera nos lleva a un momento, digamos, digamos, de predominio, ¿no? De una epistemología diferente a la originaria de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? Fíjense, el concepto de pluriculturalidad, de alguna manera, hace referencia a la presencia en el territorio mexicano de muchas culturas, pero que estas culturas están o son coordinadas por un Estado mexicano, ¿no? Por el Estado mexicano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de alguna manera hay una hegemonía cultural, ¿no? Que se impone sobre el resto de culturas que habitan en el territorio mexicano, ¿no? ¿Y por qué predomina esa cultura, digámoslo así, occidentalizada, ¿no? O eurocentrista, digámoslo así. Es decir, esta cultura que tiene sus raíces muy arraigadas en una filosofía, pues que viene de aquel continente europeo, ¿no? De una larga historia filosófica, ¿no? Griega, romana, española, ¿no? Que han tenido muchas influencias para conformar este pensamiento liberal, ¿no? Bueno, el concepto de pluriculturalismo, de alguna manera, nos da también cierta idea de que en esta relación en que conviven las diferentes culturas, pues hay un cierto grado de respeto, de tolerancia a que estas culturas o estas sociedades o estas pequeñas poblaciones, pues de alguna manera ejercen su propia cultura, ¿no? Sus propios principios filosóficos, sus propios patrones epistemológicos, pero, fíjense, aquí viene el pero, ¿no? Pues con algunas limitadas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de México, nos dice nuestro artículo segundo constitucional, pues los pueblos y las comunidades indígenas pueden autogobernarse, pueden autodeterminarse, pero siempre respetando los derechos humanos, respetando o armonizando sus sistemas jurídicos, ¿no? Con el derecho legalmente emitido por el Estado mexicano, ¿no? Entonces, básicamente podríamos decir que el derecho indígena llega hasta donde el derecho positivo mexicano se lo permite, ¿no? O hasta donde no transgrede ciertas normas. Bueno, en términos generales podríamos ver que, pues el término pluriculturalismo nos va a hacer referencia a ciertos, a dos grandes ámbitos, ¿no? Al territorial, es decir, ciertas poblaciones que tienen diferentes lógicas de ver la realidad, ¿no? En un mismo territorio, en este caso el espacio mexicano. Pero por otro lado también nos hace referencia a una convivencia social, ¿no? A una interacción, a una, digamoslo así, a una convivencia entre estas diferentes culturas, ¿no? Pero aquí lo que quiero presentar y lo que me gustaría que ustedes, digamos, lo tuvieran en mente es que generalmente existe una influencia en un sentido vertical, ¿no? De arriba hacia abajo sobre las pequeñas culturas, ¿no? Generalmente esta cultura hegemónica que tenemos en la sociedad mexicana pues será la que tenga impactos en las pequeñas culturas o en las culturas minoritarias de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Que, por ejemplo, si los pueblos indígenas organizan sus elecciones pensando, por ejemplo, en un principio de transparencia, de apertura, ¿no? Pues muchas veces va a entrar en conflicto, por ejemplo, con el principio de secrecía de las elecciones occidentalizadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, para nosotros va a ser un choque, digamos, epistemológico, por ejemplo, tratar de entender por qué las elecciones de pueblos y comunidades indígenas son a mano alzada o por aclamación, ¿no? O por aplausos. De alguna manera esto se nos haría complicado entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los que no usamos ese tipo de sistemas normativos, pues para nosotros el principio de secrecía, pues es un principio que está adherido al concepto de democracia, ¿no? Entonces, si no tenemos esa secrecía, pues de alguna manera para nosotros eso no lo podemos entender o no lo transformamos como una práctica democrática. Pero bueno, de eso va a tratar un poquito la sesión de hoy, ¿no? De tratar de entender estas diferencias conceptuales. Bueno, ese es el concepto de pluriculturalismo, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo un autor, por si alguno de ustedes o alguna de ustedes quisiera profundizar más en este tema, ¿no? Pues el doctor Jorge Alberto González Galván, de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, es un autor que tiene libros y algunos videos sobre este tema en redes sociales. Por ejemplo, el tema de la multiculturalidad. Fíjense, esta creo que es ya una de las formas, ¿no? Que han intentado cambiar este predominio cultural, ¿no? Sobre una sociedad. Fíjense, aparecería un concepto, digamos, hasta de sinónimos, ¿no? Pluriculturalidad y multiculturalidad. Podríamos, en términos, digamos, de simbología, ¿no? Podríamos decir que estos conceptos hacen referencia a muchas o a diversas culturas que existen en una sociedad. Pero fíjense, ¿por qué surge este nuevo concepto? Porque lo que van a tratar de decir a partir del concepto o el término de multiculturalidad, pues es básicamente que efectivamente existen diferentes culturas en un mismo territorio. Pero fíjense aquí la diferencia. La diferencia es que estas diferentes culturas no están coordinadas por un estado hegemónico, sino que se encuentran asentadas de una forma aislada. Es decir, que cada cultura va a desarrollarse de acuerdo a sus lógicas, a sus cosmovisiones, a sus sistemas normativos, ¿no? Y van a generar, a partir de esas lógicas, pues diferentes tipos de representación y diferentes democracias incluso, ¿no? Diferentes tipos de democracia en un mismo país. Fíjense, por ejemplo, esta lógica o este aspecto de la multiculturalidad, por ejemplo, lo encontramos en el sureste de América Latina, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en Bolivia, en Ecuador, por ejemplo, ahí lo que vemos muchas veces en la constitución política de estos estados es que nos dice el estado bolivariano es de naturaleza plurinacional, ¿no? Fíjense, aquí ya no utilizan el concepto del artículo segundo constitucional, que es el concepto de pluriculturalismo, ¿no? Sino que ocupan ya el concepto de plurinacional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se reconoce más de una nación, ¿no? En una población. Básicamente, ¿cómo se traduce esta existencia de la plurinacionalidad? Pues que van a existir diferentes, por ejemplo, diferentes congresos, ¿no? Que van a existir diferentes órganos del poder judicial, ¿no? Que se van a integrar por diferentes sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la nación, digamos, que no pertenece a una comunidad originaria, ¿no? Pues vamos a tener un congreso que se integra a partir de partidos políticos, de coaliciones, de candidatos independientes, ¿no? Que de alguna manera participan a partir de estas dos. Pero, por ejemplo, también vamos a tener un órgano legislativo denominado Asamblea Comunitaria, Asamblea General de Pueblos Indígenas, que se integra no a través de los partidos políticos, sino a través de los sistemas normativos internos, ¿no? Y fíjense, esto parecería, pues, muy sencillo, ¿no? Ah, bueno, pues, que los pueblos indígenas elijan a sus diputados y los que no son indígenas, pues, que elijan a otros, ¿no? Pero, bueno, esto al momento de pasar a las reglas, ¿no? Por ejemplo, pues, tenemos que hacer una división del territorio, ¿no? Tenemos que ver cómo va a estar conformada la nación que va a elegir por partidos políticos y, por otro lado, vamos a tener que ver cómo va a estar delimitado la población que va a votar por sistemas normativos internos, ¿no? Fíjense, fíjense la diferencia. Acá funcionan los dos sistemas para diferentes órganos del Estado, ¿no? O de cada uno de sus estados nacionales. Pero cuando hablamos de la pluriculturalidad, decimos, existe el sistema de partidos políticos, existen los sistemas normativos internos, pero no van a funcionar de manera independiente, de manera aislada. Lo que tenemos que hacer, o lo que hace la pluriculturalidad, de alguna manera, es ver cómo estos dos sistemas se entrelazan, ¿no? Cómo van a funcionar de manera armónica. Entonces, por ejemplo, ahí es donde nosotros encontramos la figura de las acciones afirmativas, ¿no? Decimos, bueno, sí, los pueblos indígenas que tengan más del 40% o más del 60% van a tener representantes indígenas en un solo Congreso, ¿no? Que van a estar junto con los diputados electos por partidos políticos o exclusivamente por el sistema de partidos políticos. Pero aquí, en estos territorios, los partidos políticos tendrán que proponer, por ejemplo, representantes que provengan o que tengan un vínculo con las comunidades. Entonces, de alguna manera, los indígenas, les decimos, vamos a decir, tienes tus derechos, tienes la posibilidad de integrar un ingreso, ¿no? Pero tienes que canalizarte, digamos, detrás de un sistema de partidos políticos. Bueno, fíjense, entonces, aquí lo que caracteriza la pluriculturalidad es un concepto de, es un término de aislamiento, donde cada cultura ejerce sus principios, su filosofía, ¿no? Para elegir a sus autoridades. De alguna manera, no se ven afectados los sistemas, ¿no? Por la convivencia, por la falta de convivencia con otras culturas. Aquí, por ejemplo, hay un académico, el Switkin Lika, ¿no? Quien ha trabajado mucho este concepto en sociedades, por ejemplo, de Canadá y Norteamérica. Bueno, también de algunos países europeos, ¿no? Fíjense, y por ejemplo, el Kim Lika lo que dice, dice, bueno, es que hay ciertos periodos de la evolución de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, y tomando en cuenta el contexto globalizador, dice, donde nuevos grupos poblacionales se empiezan a incorporar a una sociedad, ¿no? Y esos grupos que se incorporan, por ejemplo, dice, tienen derechos que no necesariamente tienen que tenerlos todos, ¿no? Entonces, él dice, bueno, si esta población tiene una necesidad, no tenemos por qué hacer obligatorios esos derechos cuando los que necesitan esos derechos son una pequeña población, ¿no? Entonces, lo que dice, lo que diría el multiculturalismo, bueno, pues, implementemos esos derechos, pero solo para una, digamos, una esfera poblacional, ¿no? Y bueno, esto se maximiza cuando, por ejemplo, los grupos poblacionales son más grandes, como los pueblos indígenas. Bueno, esa sería, digamoslo así, alguna teoría, ¿no? Que, por ejemplo, los pueblos indígenas han tratado de promover para hacer tener un fenómeno de descolonización, ¿no? De empezar a tratar de separarse de lo que, digamos, de alguna manera trataban de asimilar a los otros comunes, ¿no? Entonces, con la multiculturalidad, pues, dicen, oye, pues, déjame a mí tratar de retomar mis prácticas históricas, mis propios sistemas electorales para llegar a tener una estructura nacional, ¿no? Bueno, otro tipo de liberación de los pueblos indígenas, por ejemplo, es el de la interculturalidad. Fíjense, aquí, pues, este, por ejemplo, ha sido un esfuerzo, una construcción teórica que, por ejemplo, la ha promovido, bueno, en México el doctor Rodolfo Estabeja, que ya falleció, ¿no? Era un académico del Colmex, que hablaba justamente de esta necesidad de diálogo entre las diferentes culturas y que lo que se planteaba a partir de esta teoría es que no existiera una influencia vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, sino que existiera una, digamos, una afectación a nivel horizontal, ¿no? Donde todas las culturas pudieran retomar buenas prácticas de otras culturas, ¿no? Para fortalecer sus sistemas jurídicos, ¿no? Para fortalecer sus sistemas normativos. Entonces, fíjense, el concepto de interculturalidad, de alguna manera, también habla de diferentes culturas asentadas en un territorio, pero que se coordinan entre las propias culturas y el Estado-Nación, ¿no? No importa que aquí ya no están aisladas, sino que van a convivir entre todas y van a tener una vía de doble sentido, ¿no? Donde las culturas indígenas, por ejemplo, pueden modificar el sistema de partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Un caso de este, el Estado de Nicaragua. Cuando se quiere poner en Nicaragua solo el sistema de partidos políticos, ¿no? Pues lo que dicen, por ejemplo, las poblaciones indígenas es nosotros no practicamos esa democracia, ¿no? Nosotros practicamos la democracia a partir de las asociaciones políticas y por lo tanto necesitamos que forzosamente el Estado las incorpore en la vida democrática en Nicaragua, ¿no? Y entonces, ahí básicamente lo que dicen es, bueno, si al Estado de Nicaragua le interesan los partidos políticos, está bien que se queden los partidos políticos, pero también nosotros queremos participar a través de nuestras propias instituciones. Bueno, aquí entonces hay una convivencia, pero sin un predominio de alguna de las culturas, ¿no? Todas las culturas, digamos, de alguna manera están conviviendo en términos de igualdad, ¿no? Bueno, ahora, si lo pasamos a la igualdad a los otros dos conceptos, pues podríamos decir que en la multiculturalidad puede que se garantice la igualdad. En la interculturalidad, la igualdad se garantiza. Pero en el caso de la pluriculturalidad, pues más que una igualdad, ¿no? Lo que podría estar generando esta relación de predominio, pues es algo inequitativo, ¿no? Algo que no ponga las culturas en el mismo sentido. Fíjense, ahora, tratando de entender cómo han construido su pensamiento jurídico los pueblos originarios, pues bueno, aquí tienen en su pantalla algunos aspectos, ¿no? Del derecho prehispánico. Y fíjense, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes tiene un libro bastante interesante que se llama Historia del Derecho Mexicano. Y ahí, por ejemplo, el doctor propone este concepto de derecho prehispánico, ¿no? Nos dice, es el conjunto de normas, instituciones y principios filosóficos jurídicos que regularon a los pueblos autóctonos de América, ¿no? Bueno, fíjense, uno de los primeros temas que surgen para estudiar estas nuevas epistemologías, fíjense, pues es una falta de información, ¿no? ¿Cómo podemos saber realmente cuál era el derecho prehispánico, ¿no? Cuando no existen, por ejemplo, documentos escritos sobre estas culturas, ¿no? ¿Cómo sabemos lo poco que hay sobre estos pueblos? Pues algunos relatos, ¿no? Algunos escritos que por ahí luego están perdidos en los museos, en los archivos de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, pues sobre los relatos de los conquistadores, de los misioneros, ¿no? Que de alguna manera, pues, tendría que ser o podrían ser escritos que tengan una tendencia, ¿no? Hacia una visión de los vencedores, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues bueno, todavía hay elementos que podemos ir rescatando, ¿no? Y de estos elementos, de estas fuentes históricas, por ejemplo, pues se ha tratado de integrar la historia del derecho prehispánico en cuatro grandes rubros, ¿no? El periodo prehistórico relacionado con la idea de los catadores, ¿no? El periodo Aicarco, dominado por una cuestión agrícola, el periodo preclásico, ¿no? Fíjense, aquí ya empiezan a tener una naturaleza muy específica las sociedades prehispánicas en nuestro país. El predominio de las cuestiones ceremoniales, ¿no? Esta idea de empezar a tener una relación con la naturaleza. Y esto es bien importante en las epistemologías de América Latina indígena, ¿no? La idea de tener una relación con la madre naturaleza, con empezar a construir cierta veneración, ¿no? Por el agua, por la tierra, por el fuego, ¿no? Que después, fíjense, se va a, en el periodo clásico, esta relación con la naturaleza la van a transformar en un aspecto teocrático, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa naturaleza que se adoraba, de alguna manera encuentra una personalización en las sociedades, ¿no? Entonces, hay una persona que se venera como el dios del fuego, el dios del agua, ¿no? El dios de la guerra. Y a todo esto, las sociedades prehispánicas, pues, le dieron una imagen, ¿no? La serpiente, el águila emplumada, En fin, muchas figuras que hoy podemos ver, ¿no? En la arqueología de estas sociedades, pues, ahí están planteadas, ¿no? Ahora, geocráticos, ¿no? Esta sería una de las características que tienen las culturas. Fíjense, ya después vendría, digamos, la declive de estas sociedades por una presencia o un cambio de su sociedad orientada a una cuestión militar, ¿no? A una primera etapa donde estas culturas empiezan a tratar de dominarse de una manera interna, ¿no? Las guerras entre las caltecas, los aztecas, después la cultura maya, ¿no? En fin, muchas guerras en el interior. Y después vendría, ya una vez que existe el dominio militar y que ya las sociedades han quedado sujetas al dominio de alguna cultura, pues, empieza una etapa marcada por cuestiones tributarias, ¿no? Esto de que iban a visitar al Tlatuani, ¿no? Para dejarle, pues, ciertas ofrendas, ¿no? Para que los dejara trabajar, los dejara, les proveer alimento, en fin, ¿no? Esta idea de empezar a crear ciudades o poblaciones periféricas, ¿no? Con algunas zonas hegemónicas o céntricas, ¿no? Que de alguna manera todos van a rendir tributo a este gran señor de México, ¿no? Bueno, fíjense, después vendrían otros tipos de derecho, ¿no? Y, por ejemplo, el derecho Olmec. Fíjense, aquí, en esta cultura, ¿no? Por ejemplo, pues, hay un predominio de los sacerdotes, ¿no? Pero, fíjense, los sacerdotes no sólo como una práctica religiosa, ¿no? Como una parte, pues, moral, ¿no? De la sociedad, sino que se conforman como una clase dominante, como una relación entre religión y poder, ¿no? En el derecho Olmec. Ahora, también por el contexto histórico en el que surge el derecho Olmeca, por ejemplo, pues, no había escritura en papel o en tinta, ¿no? Sino que ellos apenas, digamos, tenían desarrollada la escritura jeroglífica y la talla de esculturas, ¿no? Lo más representativo de esta cultura, pues, son sus cabezas Olmecas, ¿no? Bueno, pero fíjense, a partir de esos criterios de talla, de piedra, de, pues, de alguna, tal vez de alguna pintura en rocas, ¿no? Por ejemplo, se han tratado de identificar cierto estatus de inferioridad de la mujer, ¿no? Por ejemplo, en términos incluso de maternidad, ¿no? Las imágenes que se han podido encontrar es que hay una negación de la calidad de madre, ¿no? Generalmente es un guerrero, ¿no? El que sale de la tierra con los niños, ¿no? Este, naciendo a su pueblo. Bueno, ahí empiezan a dar, tal vez, algunos problemas de, por ejemplo, los derechos políticos de las mujeres indígenas, ¿no? ¿Por qué las mujeres indígenas tienen cierta subrepresentación, cierta falta de participación política en las comunidades indígenas, ¿no? Pues, tal vez, por ahí tengamos algunos, algunos, este, pues, luces, ¿no? Destellos del origen de esta situación. Bueno, el derecho teotihuacano, ¿no? Por ejemplo, fíjense, aquí, aquí ya empieza una primera idea de el concepto de pueblo. Este concepto que incluso hoy en la Constitución está ahí como algo abstracto, que no sabemos muy bien, así es cierta, qué tenemos que entender por pueblo, ¿no? Si son todos los ciudadanos, todos los ciudadanos o todos los mexicanos, ¿no? En fin, bueno, aquí ya empieza una idea de pueblo, ¿no? De esta idea de descendencia, de los habitantes de un territorio, ¿no? Que se unen a ciertas prácticas de su comunidad, ¿no? Principalmente para construir una riqueza, ¿no? En un contexto de una ciudad abierta, ¿no? Fíjense, aquí empieza esta idea de no necesitar murallas, ¿no? Para poder vivir en una comunidad. Si ustedes analizan, por ejemplo, las zonas arqueológicas del pueblo de Teotihuacano, Por ejemplo, van a ver que no tienen murallas, son ciudades abiertas, ¿no? Espacios abiertos donde se instalaban mercados, ¿no? Donde la gente estaba, digámoslo así, de alguna manera libre, ¿no? Incluso, por ejemplo, este fue un tema que afectó o que tuvo mucha incidencia Para la derrota militar de los teotihuacanos, ¿no? El tener muy poca seguridad, ¿no? Y acceder a sus sociedades. Bueno, después vendría el derecho maya, ¿no? Y fíjense, aquí se empieza a construir un poquito la idea Está vigente en nuestra sociedad de lo que entendemos por comunidad indígena. Fíjense, en el derecho maya, por ejemplo, Ya se identifican diferentes lenguas en la población, ¿no? Ya también hay una profesión, ¿no? Para tratar de dejar un legado sobre las prácticas que se daban en el pueblo maya. Incluso ya, por ejemplo, de aquí sí ya hay muchos códices, ¿no? Que han escrito sobre estos pueblos. Aquí también, por ejemplo, ya hay una organización de la ciudad Pero aquí principalmente ya hay una idea de Estado, ¿no? Es decir, ya hay instituciones que se van a encargar de la administración Y del gobierno del resto de la población, ¿no? Fíjense, aquí también empieza la idea de que estas comunidades deban de ser autónomas, ¿no? Que deban de valerse por sí mismas para poder tener una vida social, ¿no? Y también aquí algo que surge es la idea de las aldeas. Es decir, que no todo debe de estar concentrado en un centro comunitario, ¿no? Sino que pueden existir espacios poblacionales más pequeños, ¿no? Que podríamos denominar aldeas. Y fíjense, en el pueblo maya se han identificado estos dos grandes conceptos. El alakuiní y el alakuchkab. Ahora, fíjense, el primero de ellos es, digamos, en términos de significado sería el verdadero, ¿no? Que en términos ya occidentalizado sería el gobernador, ¿no? El consejo de ancianos. Esto es muy importante para entender los sistemas normativos, ¿no? Los cargadores del pueblo. Es decir, aquí ya hay una idea, ¿no? De que si alguien de la sociedad maya, ¿no? Necesita de un apoyo o tiene necesidad de que alguien lo auxilie, ¿no? Pues habrá una institución que se encargue de apoyarlo, o de brindarle lo necesario para que esa persona salga adelante, ¿no? Y que de alguna manera, pues también ayudan al gobierno, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los consejos de ancianos, ¿no? Esto que hoy, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas los conocemos como consejos mayores, consejos de ancianos, ¿no? O lo que de alguna manera se va a convertir en el espacio más importante para tomar decisiones, ¿no? Bueno, los consejos de ancianos. Fíjense, bueno, aquí no sé si lo alcancen a ver. Es una... Esta es una imagen, ¿no? Por ejemplo, ya del pueblo azteca. Aquí, y si ustedes lo ven, a comparación de las otras culturas, pues ya esta ya es una estructura, ¿no? Realmente, como hoy, casi, casi podríamos ver a los gabinetes, ¿no? Al Estado mexicano. Fíjense, por un lado, ¿no? Pues tenemos al poder ejecutivo, ¿no? Podemos ver al monarco, al jefe del Estado, al Tlatuán. Después tendríamos, digámoslo así, el poder legislativo, ¿no? Las grandes comisiones, ¿no? Que de alguna manera van a poder resolver la elección del Tlatuán. Bueno, también de alguna manera, pues los consejos, ¿no? De los... De los cacturis, ¿no? De los cactuleques o jefes de barrio, ¿no? Digámoslo así como... Sería como el consejo, este... Como un consejo municipal, digamos, que se encarga de regular las cuestiones en los barrios. Y después, si se fijan, viene toda una serie de primeros ministros, ¿no? O de jefes de gobierno. Entonces, tenemos al tesorero, tenemos a los magistrados, tenemos a los jueces, a los embajadores comerciales, a los jefes de guerra, a los jefes de arsenales, ¿no? Bueno, en fin, a los cuerpos de guerreros, ¿no? Después, fíjense, pues ya tendríamos a los representantes de los pueblos vencidos, ¿no? Todos aquellos que de alguna manera tenían una cierta dependencia con el Estado Azteca, ¿no? Y que de alguna manera, pues, tenían ahí una comunicación. Bueno, esto, fíjense, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sistemas normativos internos y hablamos de la existencia de sistemas de cargos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, pues, muchas veces en las comunidades encontramos, por ejemplo, a los topiles, ¿no? Que se encargan de la seguridad, ¿no? En las fiestas, en las presidencias, ¿no? Un trabajo que está muy acotado, por ejemplo, al inicio de la vida política, la vida pública de las personas. Después, ¿no? Por ejemplo, los administradores, ¿no? Los que se encargan de recaudar, los que se encargan de administrar, los que se encargan de ejercer el gasto en las comunidades. También, por ejemplo, las personas que se encargan de las escuelas, de la limpia de los mercados, los que se encargan, por ejemplo, de las fiestas patronales, ¿no? Hay una distribución de trabajo bastante compleja en las comunidades, ¿no? Y fíjense, es tal el avance que hay en las comunidades indígenas que saben administrar, que saben, digamos, pues, ahora sí que hacerse cargo de su propio gobierno, ¿no? Que hoy en día existe, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Toda una política de promoción del autogobierno, ¿no? De decir, permíteme que, por ejemplo, yo a partir de mi estructura, a partir de mis instituciones, pueda, ¿no? gestionar, por ejemplo, los recursos que destina el Estado mexicano a mi comunidad, ¿no? Y entonces yo, desde mi construcción histórica, desde mis formas de pensar, ¿no? Puedo decidir hacia dónde dirigir los recursos públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas comunidades que sí ejercen de forma directa estos recursos. Bueno, entonces, conociendo estas tres diferencias o estos diferentes aspectos del pluriculturalismo, multiculturalismo e interculturalidad, ¿no? Pues, de alguna manera, hay que poner en una realidad el caso mexicano, ¿no? Aquí, principalmente, digamos, pueden ustedes ver que hay una propuesta de definir al derecho indígena, ¿no? Como aquel sistema jurídico conformado por distintos sistemas normativos generados por los pueblos originarios y las comunidades que lo integran, pero fíjense, y que junto con el derecho formalmente legislado integran el sistema jurídico mexicano, ¿no? Bueno, en términos concretos, esto está enfocado al pluriculturalismo, ¿no? En el caso mexicano. Bueno, ahora, esto está en la Constitución, está en las leyes, ¿no? Por ejemplo, en la ley federal, lo vemos en el artículo segundo constitucional, como te dicen, los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas tienen que estar armonizados con el derecho positivo, ¿no? Con el derecho formalmente legislado. ¿Dónde vemos este concepto de pluriculturalismo en las entidades federativas? Pues cuando el legislador delega a los congresos locales, ¿no? La determinación de los derechos y el alcance que pueden tener estos en las diferentes entidades federativas, ¿no? ¿Qué genera esto? Pues que no haya una claridad de derechos a nivel local, ¿no? Para pueblos y comunidades indígenas. Si ustedes me preguntan ¿quién tiene mejor derecho? ¿Los indígenas de Oaxaca o los indígenas de Colima? ¿No? ¿Cómo ejercen sus derechos los indígenas de Chiapas y los indígenas de Sonora, por ejemplo? O digamos, por ejemplo, un caso muy, muy fuerte que tiene una población muy grande de pueblos indígenas, ¿no? El pueblo maya en Yucatán, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se fijan cuántos distritos indígenas federales tiene Yucatán, ¿no? Pues podríamos decir que en términos generales todos sus distritos son indígenas, ¿no? Porque la mayoría de su población tiene esta naturaleza. Y ustedes podrían preguntarse oye, ¿y por qué a pesar de que todos sus distritos son indígenas, ¿por qué siguen ejerciendo el sistema de partidos políticos, ¿no? Para elegir a sus representantes? ¿Por qué no? Si todos, todos los distritos son indígenas, ¿por qué no se crea, por ejemplo, una excepción al sistema de partidos políticos si se eligen por otros sistemas deportivos? Vean lo dominante que es la cultura que a pesar de que todos los distritos puedan ser catalogados como indígenas, no se acaba con el sistema de partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, los... ¿dónde sí ha existido este rompimiento, esta fractura epistemológica, ¿no? De verse dominados por el sistema de partidos políticos. Fíjense, en 2021 hubo un caso bien interesante en el Estado de Tlaxcala y en el Estado de México. En estas dos entidades federativas, los... Algunas comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, le hicieron un planteamiento al Estado mexicano, ¿no? Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le dijeron, oye, queremos que se nos autorice una tercera vía para elegir diputados locales. Dijeron, no queremos elegirlos por partidos políticos ni por candidaturas independientes. Dijeron, queremos elegirlo por sistemas normativos internos. Y, fíjense, ahí el contexto era que ya estaba el proceso electoral, ¿no? Entonces, esto permitió, digamos, en ese momento dar una salida sencilla, ¿no? Es decir, ¿qué dijo el tribunal? No podemos modificar la forma de elegir representantes porque ya el proceso electoral ya está iniciado, ¿no? La regla en el derecho positivo mexicano es que las reglas electorales no se pueden modificar 90 días antes de iniciar el proceso electoral, ¿no? Entonces, como ya ese periodo ya no estaba vigente, pues ya no podíamos realizar la modificación al sistema, ¿no? Pero imagínense que esa solicitud la realizan fuera del proceso electoral, ¿no? Pues entonces ahí sí tendría el Congreso mexicano que regular esta cuestión, ¿no? Y entonces le tendrían que entrar las entidades federativas de estos dos casos, ¿no? A analizar si pueden ejercer derechos para elecciones legislativas a través de sistemas normativos internos, ¿no? ¿Cuál sería la situación? Pues que no está regulado esa hipótesis ni en el ámbito federal ni en las entidades federales, ¿no? A nivel regional, por ejemplo, en América Latina, pues ahí, por ejemplo, Bolivia, pues sí tiene esta experiencia, ¿no? Podríamos retomar la experiencia boliviana para elegir o para construir, por ejemplo, una circunscripción indígena, ¿no? Y que de ahí pudieran salir algunos diputados locales, pues tal vez, ¿no? Podría ser un ejercicio que intentáramos analizar desde el poder legislativo. Ahora, las dinámicas sociales, ¿no? De los indígenas. Pues que los indígenas de Chiapas, ¿no? Empiezan a tener interacción con algunas comunidades de Guatemala, ¿no? Y entonces empiezan a, digamos, a ver afectado sus sistemas normativos, ¿no? Por interactuar con otros, con otras culturas, ¿no? Por ejemplo, los indígenas de Sonora, ¿no? Que tienen frontera con otros, con otras comunidades que pertenecen al mismo pueblo indígena, ¿no? Pero que están asentados en otro estado-nación, ¿no? Y que ven cómo, por ejemplo, en las reservas de Estados Unidos, pues les dan una mayor protección para sus recursos naturales, que tienen ciertos recursos que pueden disponer de una forma autónoma, ¿no? Y lo conocen las comunidades indígenas de México, ¿no? Y entonces empiezan a ver, ¿no? Que tuvieran tal vez tener mejores beneficios si hubiera un enfoque diferente sobre sus sobre sus derechos, ¿no? Y entonces empiezan a ver que puede haber otra alternativa, ¿no? Para fortalecer sus sistemas normativos. Fíjense, en términos filosóficos, este contexto de cambio, este contexto de tratar de fortalecer las visiones indígenas, pues de alguna manera tienen una filosofía atrás, ¿no? Una filosofía del descolonialismo, ¿no? Es decir, de romper con esta idea de que los pueblos indígenas tienen que vivir la democracia como lo viven, digámoslo así, las sociedades liberales, ¿no? Bueno, eso es, digamos, una visión, un ejercicio que se ha tratado de impulsar desde algunas corrientes académicas. Ahora, ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y qué pasa en la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? realmente están, digamos, de alguna manera independizándose los pueblos indígenas, fortaleciendo sus sistemas normativos, o están teniendo, digámoslo así, una pérdida de sus sistemas normativos internos, ¿no? Por ejemplo, pensando en derechos humanos, cómo se han visto afectados los pueblos indígenas a partir de un derecho humano pensado desde una visión occidentalista, ¿no? Por ejemplo, mujeres, paridad de género, ¿no? En las comunidades indígenas, pues no necesariamente participan todas las mujeres, ¿no? Pero, ¿qué dice la paridad? Pues deben de tener el derecho garantizado de participar, ¿no? Y para la elección de, para el tema de ser votado, ¿no? Deben de ser postulados en los mismos términos que los hombres indígenas, ¿no? Y deben de ocupar los cargos, o sea, no es sólo participar, sino que deben de ocupar, ¿no? ¿Y qué dice el legislador? Sí, tiene razón esta perspectiva y entonces en 2019 reformamos nuestro artículo segundo constitucional para decir que los representantes a nivel municipal que salgan de pueblos indígenas tienen que estar conformados con criterio de paridad. Está bien, ¿no? Ahora, cuando van a las, cuando, si alguien tiene la oportunidad de visitar una comunidad indígena, ¿no? y llega a la comunidad, no sé, entre las 2 y las 4 de la tarde, o muy temprano, a las 8 de la mañana, o no, 7 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, no las encuentra uno, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Se están moliendo el maíz, ¿no? Están recogiendo a los niños, digamos, están haciendo actividades que las dejan fuera de la vida política, de la vida pública, ¿no? Bueno, luego, hace uno una reunión en un horario distinto donde, digamos, la mujer pudiera estar ya más libre, ¿no? Que pudiera acudir a una asamblea. Y se convoca y no llegan las mujeres, ¿no? Oye, ¿por qué no le llamas a tu esposa, ¿no? Que venga a platicar con nosotros sobre temas electorales. No, pues es que fíjate que en la comunidad la representación es por familia, ¿no? Y entonces quien tiene la representación pues es el varón. Bueno, pues otra vez nos enfrentamos a temas culturales, ¿no? Para poder pues involucrar a la mujer. Ahora, fíjense, estos problemas, por ejemplo, los partidos políticos pues muchas veces lo viven durante cada proceso electoral, ¿no? Los pueblos indígenas o las mujeres indígenas estos temas de género pues lo viven cada año o cada dos años o cada tres años dependiendo del periodo en que renuevan sus autoridades, ¿no? Pero bueno, de alguna manera pues cuando las mujeres indígenas acuden a los órganos del Estado mexicano a pedir que se les garanticen sus derechos, ¿no? Pues ahí sí los sistemas normativos se ven afectados porque lo que dice el Tribunal Electoral es efectivamente se está violando un derecho humano de las mujeres indígenas y por lo tanto las comunidades indígenas deben de flexibilizar su sistema normativo, ¿no? Y fíjense, ese es un trabajo que ha costado mucho, mucho al Estado mexicano poder, digámoslo así, asimilar al sistema de derechos humanos, ¿no? Fíjense, una sentencia le puede decir a la comunidad, ¿sabes qué? Tienes que inaugurar a la comunidad. ¿Y cuáles han sido los efectos de la sentencia? Pues que al principio las convocaban, ¿no? Hacían el pase de lista, decían ya estuvieron las mujeres, ahora sí podemos seguir los barrios, ¿no? Entonces se veía, por ejemplo, cómo las mujeres iban abandonando las asambleas comunitarias, ¿no? Y al final se quedaban los hombres votando, ¿no? Y luego le decían, oye, pero ¿cómo me compruebas que efectivamente solo se quedaron hombres? Ah, pues nada más checa quiénes fueron los electos, ¿no? Los puros varones fueron los que obtuvieron o los que integraron el consejo mayor, ¿no? O la totalidad de los cargos que se iban a elegir en esa asamble. Bueno, pues ahí está un tema, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de edad, ¿no? Por ejemplo, la Constitución Política dice que los ciudadanos mexicanos empiezan o adquieren esta ciudadanía a partir de los 18 años, ¿no? Y entonces, pues a partir de los 18 años a nosotros nos pueden entregar nuestra credencial para votar y podemos ir a las asambleas, a las jornadas, a la jornada electoral a votar por nuestros presidentes municipales, ¿no? Por nuestro, por la integración de nuestro ayuntamiento, ¿no? Por nuestros senadores, diputados y nuestro presidente de la república. Y nadie nos quita ese derecho, ¿no? Es más, ni perdiendo la credencial porque nos pueden dar una reposición, ¿no? No importa si nos vamos de nuestra comunidad donde nacimos, ¿no? Por cuestiones de trabajo, por educación, nos vamos a vivir a otro lado y nosotros podemos seguir ejerciendo nuestros derechos, ya sea donde actualicemos nuestra credencial o que tengamos que regresar cada seis años a votar a la casa de nuestros papás o de nuestros abuelitos, ¿no? Donde tengamos nuestra credencial. Nosotros no nos preocupamos por perder nuestros derechos políticos electorales. Ahora, ¿qué pasa en los sistemas normativos internos? Por ejemplo, si alguien sale por formarse, por tener una educación universitaria, ¿no? Y después quiere regresar a la comunidad y participar en la vida política se enfrenta con un problema cultural porque ¿cómo lo va a recibir la comunidad? Le va a decir, oye, tú ya tienes cinco años, ya tienes cinco años que saliste de la comunidad, que no has aportado a la comunidad, ¿no? Y por lo tanto ya no tienes derecho a participar en ello, ¿no? Oye, pero mis derechos humanos, ¿no? Mi derecho a participar en la vida política. Pues no, porque en las comunidades indígenas la existencia de derechos políticos está muy vinculado con la aportación individual hacia lo colectivo, ¿no? Es decir, si tú vives en la comunidad, nunca te has ido, pero no realizas el trabajo comunitario, el tequio, ¿no? Este trabajo voluntario que generalmente se da en las comunidades, pues también puedes perder tus derechos político-electorales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay un vínculo entre la persona y la comunidad, ¿no? O sea, todos trabajaron para hacer una escuela y tú, pues como no te quisiste sumar a este esfuerzo colectivo, ¿no? Pues empezamos a tener ahí como ciertas restricciones de tus derechos. Bueno, en términos de edad, por ejemplo, les decía, si ustedes, por ejemplo, ven cómo funciona el sistema de cargos, ¿no? Pues verán que generalmente no hay una competencia, sino que generalmente se da por hecho de que si tú vas cumpliendo con tus obligaciones, la lógica de la comunidad es que vayas adquiriendo cada vez una mayor responsabilidad ¿no? Y entonces si empezaste en los cargos de seguridad, ¿no? De las fiestas, de la presidencia, pues después ya te van a ir dejando que vayas, por ejemplo, organizando a los padres de familia de las escuelas, que te vayas haciendo cargo de, por ejemplo, de la administración de los mercados, del mercado, ¿no? De ciertas fiestas, la tesorería y finalmente hasta que llegas a ocupar el cargo, ¿no? Por ejemplo, en los consejos mayores. Bueno, y esto, pues cada vez te vas haciendo más grande, ¿no? Y entonces, si empezaste a los 14 años o a los 16 años, ¿no? Cuando llegas a los últimos cargos, pues puedes llegar a los 50 años, por ejemplo, ¿no? Y entonces, fíjense, y esto, por ejemplo, comparándolo con el derecho positivo, ¿no? Los derechos políticos son vistos como derechos, pero también como obligaciones, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros tiene el derecho de que pueda uno votar, ¿no? Pero también es nuestra obligación como ciudadanos ir el día de la jornada electoral y votar por algún candidato, ¿no? O en general emitir su voto, ¿no? Ya sea invalidándolo o este, o votando por algún candidato, pero ejercer nuestro derecho, ¿no? Dejar manifiesta nuestra conformidad o nuestra adversidad a nuestro sistema de partidos políticos. Bueno, pues también así lo ven allá en las comunidades indígenas, ¿no? Nada más que, por ejemplo, hay algunas comunidades que dicen, bueno, cuando una persona ya ocupa el último cargo del sistema de cargos tradicionales en la comunidad, a esa persona lo liberamos de sus responsabilidades políticas, ¿no? Entonces, ¿qué significa liberar de sus obligaciones políticas? Pues que ya, ¿no? Que ya no tienen la necesidad de estar siendo postulado para los cargos, ¿no? O que ya no lo puede obligar la comunidad a integrar un cargo tradicional en la comunidad. Entonces, muchas veces, pues, o ya han llegado algunos casos donde dicen las personas, oye, pues mira, yo ya cumplí mi sistema de cargos, pero a mí me gustaría que me siguieran tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para integrar un consejo, ¿no? Bueno, pues, cuando llega al tribunal, la forma de ver este tema, ¿no? Pues es el derecho de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué dice el tribunal? Pues, efectivamente, en la constitución no hay un límite de edad para, para, digamos, limitar o poner un requisito por cuestión de edad a los ejercicios políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, pues lo que ha habido son algunas recomendaciones a las comunidades, ¿no? Pues trata de incorporar o de ampliar, ¿no? Por ejemplo, la edad para poder seguir participando. Bueno, la vecindad, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que cerca de nuestro domicilio, pues está la casilla donde vamos a votar, ¿no? Porque así está el diseño territorial para para la instalación de casillas, ¿no? Bueno, en el caso de las comunidades indígenas, por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, generalmente los que votan en los, en los sistemas normativos, pues son las personas que viven en las cabeceras de las comunidades. Y ustedes dicen, ¿qué pasa, por ejemplo, con las rancherías? ¿Qué pasa con las agencias que están, que están, digamos, pues, aisladas o están retiradas de la cabecera municipal, ¿no? Pues hay algunas comunidades que sí los involucran, ¿no? Que abren la convocatoria para la asamblea comunitaria, también para que se integren estas poblaciones. Hay otros que dicen, no, tú no puedes venir a votar acá porque tú ya, por ejemplo, todo tu trabajo comunitario es en beneficio de tu agencia, de tu ranchería, ¿no? Ya todo el trabajo se queda allá, todo el beneficio se queda para tu población, ¿no? Ya la cabecera ya no se ve beneficiada de la población. Entonces, ya, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que organizar tus elecciones allá en tu comunidad. Y bueno, pues de alguna manera, por ejemplo, eso, pues también ha sido controvertido, ¿no? Porque hay veces que dice la gente, bueno, pues es que los recursos que llegan del Estado lo recibe la cabecera, ¿no? Y si nosotros nos quedamos aislados de esta población, pues ya no recibimos esos beneficios, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor, por ejemplo, de ciertos servicios, ¿no? O de ciertos, o de, sí, de ciertos bienes públicos, ¿no? Bueno, y esto me tocó en dos comunidades del Estado de Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, veíamos que, por ejemplo, en la cabecera, pues tenían unas canchas deportivas, tenían cisteras, tenían escuelas, tenían plazas donde se reunía la gente para hacer sus asambleas, ¿no? Este, una estructura bastante fuerte. Pero había, había agencias, ¿no? Que vivían, este, ya sea en, en la parte superior de la, de la comunidad o hasta, o bueno, digamos, en la parte baja de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que vivían hasta abajo, ¿no? De, 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 de la montaña, por ejemplo, para poder tener agua o poder tener, este, ciertos servicios de luz, pues tenían que hacer instalaciones, pues, a un gran costo de la, ¿no? Mientras que, por ejemplo, las, las agencias que vivían en la parte alta de la montaña, cerca de la carretera, ¿no? Por ejemplo, decían, bueno, nosotros no recibimos nada de la cabecera, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros necesitamos algo, lo que hacemos es cerrar la carretera, ¿no? Y como aquí pasan camiones para las jugueras, para las empresas de jugo, ¿no? Este, lo que hace la juguera es darnos cierto dinero con materia, nosotros, pues ya con eso construimos lo que necesitamos, ¿no? Bueno, vean cómo el, el vivir separados, pues muchas veces no resulta, pues nada, nada, este, correcto, ¿no? Bueno, miren, esto, digámoslo así, de alguna manera, pues nos deja, nos deja ver, ¿no? Aspectos que van cambiando la, la forma de ver lo jurídico en los pueblos indígenas, ¿no? Al principio les mencionaba el tema de la, de la secrecía, ¿no? Creo que ese es uno de los temas que en términos de, de epistemología jurídica y en materia electoral es de, es de lo más interesante. Fíjense, cuando vemos una elección de sistemas normativos, ¿no? primero, fíjense, algo que, algo que caracteriza a la instauración de estos, de este tipo de elecciones es, primero, la voluntad de la comunidad para regirse por ese sistema normativo, ¿no? Es decir, para los pueblos indígenas siempre existe la alternativa entre elegir sistema de partidos políticos o sistemas normativos internos. esta es la primera disyuntiva que tiene. Nosotros, los que no pertenecemos a pueblos indígenas, digamos, no tenemos esa opción, ¿no? O son los partidos políticos o son los partidos políticos. Bueno, si ellos eligen el sistema normativo interno, ¿no? Entonces, viene un segundo paso, precisar cuáles van a ser esos sistemas normativos internos. Y fíjense, lo primero que pensamos cuando nos dicen ellos se van a elegir por sistemas normativos internos, es casi, casi pensar que se van a regir por prácticas históricas, ¿no? Casi, casi estamos pensando en que vamos a ver el baile, la danza, ¿no? El folclor de las flores, los inciensos, ¿no? Ciertas ceremonias. Bueno, pues, de alguna manera sí están presentes, ¿no? Al inicio de los rituales, ¿no? Pero más que lo cultural, más que lo ceremonial, ¿no? Hay reglas jurídicas o sistemas normativos que van a predominar, ¿no? Y entonces, así como nosotros tenemos la instalación de casillas, la emisión de boletas, la preparación de mamparas, ¿no? Pues, para los sistemas normativos internos también hay ciertos procedimientos electorales, ¿no? Hay reglas para saber cómo se va a instaurar, por ejemplo, la mesa receptora de votación de una asamblea comunitaria, ¿no? Si van a elegir por un determinado sistema, pues, tienen que prever, por ejemplo, tener un pizarrón, ¿no? O plumones o listas o tienen que, por ejemplo, nosotros en el sistema de partidos sabemos que hay un padrón electoral, una lista nominal de electores, ¿no? Para los sistemas normativos internos, por ejemplo, pues, hay también ciertas listas, ¿no? Por ejemplo, del tequio, ¿no? Para saber quién está al corriente de sus listas, ¿no? Hay todo una, puede haber un empadronamiento comunitario, ¿no? Para saber quién puede votar, por ejemplo, si el requisito para votar va a ser, por ejemplo, una cuestión ejidal, ¿no? Pues, ese criterio tendrá que preverse para poder verificar el día de la asamblea comunitaria, ¿no? Bueno, todo esto se tiene que prever, por la comunidad, ¿no? Por las personas que van a organizar la elección. Ahora, fíjense, el tema más delicado, ¿no? Las formas de votación que han venido predominando en las comunidades indígenas. Formas de votación, a mano alzada, ¿no? ¿Quién está a favor de que continúe o por la planilla como se propuso a la comunidad, ¿no? Ah, pues, levantamos nuestras manos y entonces cuentan las manos, ¿no? O los brazos y entonces sabemos que 700 personas quieren a la planilla que se postuló y 300 personas no quieren a la comunidad, ¿no? Bueno, hay otros casos de elecciones donde, por ejemplo, hay una planilla, la planilla A y la planilla B, ¿no? Y entonces le dicen a la comunidad, pues, ¿sabes qué? Te vas a colocar en una fila atrás de los candidatos que están postulados por la planilla A y la planilla B, ¿no? Y entonces la gente se forma en una fila, ¿no? Y sabemos visualmente quién ganó la elección, ¿no? Hay un conteo, ¿no? Para saber, para dejar anotado el número de votantes. Bueno, si lo queremos hacer, si creemos que es, digamos que hay un mayor consenso en la población, podemos decir, bueno, por colocación en la plaza, ¿no? Los que estén en contra de esta postulación, pues, pásense del lado de la cancha roja, ¿no? Y entonces ya se mueve la gente y entonces contamos cuántos están en contra de la votación. la votación por aplausos, ¿no? Por gritos, ¿no? Este, por, por este, ¿cómo se llama esto? Por, por consignas, ¿no? Este, aclamación. ¿Cómo, José Alfredo? Por aclamación. Por aclamación, ¿no? Este, exacto. Esto, pues, por ejemplo, son formas de votación, pues, ya menos precisas, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos realmente cuántos gritaron a favor de una persona u otra? Pues, bueno, no, no lo sabemos con precisión, ¿no? Y ustedes se podrían preguntar ¿y cuál es, cuál es, cuál es la lógica que opera para que funcionen estas, estas formas de votación, ¿no? Bueno, creo que aquí lo primero que hay que decir es que no hay una lógica tanto de competencia, ¿no? No hay una lógica de competencia porque justamente como funciona el sistema de cargos, pues, es, digamos, un sistema escalonado, ¿no? Donde tú vas subiendo con el paso del tiempo, ¿no? A menos que no cumplas con los, con los trabajos para los cuales estaba destinado el, 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 el cargo, ¿no? Entonces, generalmente, la, la regla que opera en las elecciones de, de sistemas de cargos, pues, es una lógica de consenso, una lógica de unanimidad, ¿no? Entonces, por eso generalmente el, el transparentar, el, el votar de forma abierta, el de, el de ver, ¿no? Cómo, cómo vota, tu hermano, tus padres, tu amigo, ¿no? Tu novia, tu pareja, tu esposa, ¿no? Pues, de alguna manera, no, no implica un mayor problema, ¿no? Digamos, hay una, hay una lógica de, de unidad en las comunidades. Ahora, obviamente, puede haber cierto disenso, puede haber cierta inconformidad, y eso, pues, se canaliza de una forma, pues, pues, más, más visible, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en estas formas de votación, no? Pues, que con el paso del tiempo, por ejemplo, las comunidades indígenas han, han ido incorporando también, pues, el uso de ciertas, de ciertas prácticas que se dan en el sistema de partidos políticos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, muchas veces ya vemos, ¿no? Que se hacen algunas boletas o que, o que se pide a, a la autoridad electoral administrativa de la entidad federativa que se trate, ¿no? Por ejemplo, un apoyo, ¿no? Por ejemplo, para, eh, tener la lista de electores, eh, o por ejemplo, tener algún material como las mamparas, las, las urnas, ¿no? Y que las instalan en, en, en sus, en sus asambleas, ¿no? Y entonces, pues hay un, hay un pase para votar en estas, en estos, en estos materiales. Bueno, de alguna manera, ¿no? Pues vemos cómo se empiezan a mezclar, ¿no? Los, los sistemas, ¿no? Aquí, eh, empiezan esta, esta mixtura entre, entre formas de votación, ¿no? Eh, algo que, por ejemplo, todavía hace falta que, que, que impacte al, al, al sistema de partidos políticos, ¿no? El sistema de partidos políticos, ¿no? no, no tiene esta, esta mixtura, ¿no? Este, 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 este sistema cultural, de alguna manera, se, se mantiene firme en, en sus, en sus principios, en sus reglas. Bueno, pues compañeros, eh, miren, esto, de alguna manera, son formas diferentes de, de construir lo jurídico en, en los pueblos originarios, ¿no? Eh, son formas que, de alguna manera, a todos los mexicanos nos dan la opción, ¿no? De que se puede llegar a tener representantes por diferentes sistemas jurídicos, por diferentes lógicas, ¿no? de, de participación. Ahora, ustedes me podrían decir, oye, pues sí, o sea, esto lo pueden hacer las comunidades indígenas, pues porque sus votantes son muy, esa es una población muy pequeña, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de elecciones indígenas, estamos hablando de elecciones de mil quinientas personas, ¿no? Una, una población muy pequeña. Ustedes me pueden decir, oye, ¿cómo vas a pasar eso, ¿no? O cómo vas a hacer una, una asamblea para elegir diputados locales, ¿no? Donde tendrías que reunir varios estadios azteca, ¿no? Para, para saber quién, quién ganaría en una, en una entidad federativa, ¿no? O por ejemplo, Oaxaca. Si, si ustedes ven Oaxaca, pues casi la, la, la gran mayoría de sus municipios, pues tiene esta, este tipo de elecciones por sistemas normativos internos, ¿no? Tal vez ahí podríamos hacerlo, la, la, la asamblea, este, el mismo día, la misma hora, ¿no? Este, de coordinar el inicio, por ejemplo, de una, de una asamblea masiva, ¿no? Para tratar de, de tener al mismo tiempo, este, votaciones, ¿no? En fin, pero, pero bueno, la, habría formas, ¿no? Este, o sea, si ustedes piensan en, en experiencias del sureste, ¿no? Por ejemplo, pues hay, hay, eh, algunos ejercicios comparativos que sí nos podrían decir, sí hay formas de hacerlo, ¿no? Y, y bueno, de eso, por ejemplo, el, hay un académico, el doctor Boaventura de Sousa, ¿no? Que justamente habla de, de estas epistemologías del sur, ¿no? Donde dice, hay, hay nuevos, hay muchos casos, ¿no? En el, en el sur de América Latina, donde los pueblos indígenas, han mostrado que sí hay caminos diferentes, para vivir la democracia, ¿no? Y bueno, Boaventura de Sousa, el, el filósofo Enrique Dussel, ¿no? Por ejemplo, son algunas corrientes epistemológicas que, que dicen, podemos construir desde lo originario, Podemos construir desde realidades específicas, ¿no? Para crear nuevos derechos. Y ya para cerrar mi, mi participación y, y digamos, abrir, abrir los, los micrófonos a ustedes, si tienen alguna duda, o alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, sería, por ejemplo, el ejemplo de, hablar de, de las comunidades tribales, ¿no? Las comunidades tribales, no, no son algo originario, algo que sea autóctono de, de, de nuestra República Mexicana, ¿no? Llegan cuestiones migratorias, ¿no? Llega una fuerte población, eh, a sentarse a alguna entidad federativa, ¿no? Y tiene prácticas, eh, eh, digamos, de, de aquellas sociedades tribales, ¿no? Que tienen movimientos, que no tienen un asentamiento, eh, como ciudad, ¿no? Que tienen ciertas prácticas culturales, ¿no? Lenguas, comida, vestimenta, eh, no sé, prácticas, prácticas distintas, ¿no? Y de repente, le piden al Estado mexicano, ¿no? Con, pero ahora, ahora no con una idea pluricultural, sino con una idea multicultural, ¿no? Que garantice sus derechos, que les permita elegir ciertos, cargos a partir de, de sus propios sistemas normativos, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el, el, el Estado mexicano? Pues, si se aferra al Estado mexicano, a una cuestión de pluriculturalidad, pues, tal vez le niegue el, el derecho, ¿no? Si adopta una cultura, una, una posición multicultural, o intercultural, pues, tal vez diga, pues, que lo analice el Congreso, ¿no? Y que, si el Congreso define que sí pueden tener derechos políticos, pues, que se, se implementen, ¿no? Ese, ese, por ejemplo, sería el caso de la, la, la población afromexicana, ¿no? La, la afromexicana, pues, fue un fenómeno que viene con la colonia, ¿no? con una situación de esclavitud, ¿no? Y, la población africana, que después tienen descendencia en el, en el Estado, viene una mixtura, ¿no? Una mezcla, con, con los nativos, mexica, de, 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 de México, ¿no? La conformación de ciertos pueblos, ciertas comunidades en Guerrero, Oaxaca, ¿no? Todo una, todo una, todo una, este, todo un asentamiento territorial, una convivencia social, ¿no? Y, finalmente, lo, lo, lo ponemos en el, en el artículo segundo constitucional, ¿no? Ahí, como un apartado C del, de, del artículo segundo, ¿no? Decimos, pues, los pueblos afromexicanos y las comunidades tendrán los mismos derechos que las poblaciones indígenas, ¿no? Ahí, ahí está un ejemplo, ¿no? Ahora, esto, esto, por ejemplo, podría, podría pasar con la, la, la migración china, ¿no? Por ejemplo, este, Mexicali, ¿no? Por ahí, hay una, hay una fuerte presencia de esta comunidad china, ¿no? Este, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues, hay, hay muchos barrios que, que tienen comunidad asiática, ¿no? Este, que de alguna manera podrían plantearnos esta, esta cuestión multicultural, ¿no? Bueno, pues, todo eso, ¿no? Digamos, de alguna manera son temas que nos cuestionan nuestra forma de ver la democracia, ¿no? Por ejemplo, el autor que les decía del multiculturalismo, Wilken Lika, ¿no? Lo que, lo que él dice es, que, por ejemplo, el concepto de ciudadanía, ¿no? Apegada a un criterio de Estado-Nación, cada vez se vuelve más, más, más débil, ¿no? Que es algo que están cambiando mucho los Estados-Nación, ¿no? Hoy, por ejemplo, México no, no se entendería su democracia sin, por ejemplo, la votación de residentes en el extranjero, sin un, sin los diputados migrantes, ¿no? Porque son figuras que están abriendo esta idea de ciudadanía en la democracia mexicana. Hoy, por ejemplo, la democracia, además de los pueblos indígenas, por ejemplo, no se entendería sin los derechos de las personas con capacidades diferentes, sin las comunidades LGBTQ+, ¿no? Sin las, digamos, sin otros grupos vulnerables que se han visibilizado y que tienen ciertos derechos específicos, ¿no? Hoy, ¿cómo nos, cómo estamos repensando el tema de paridad, ¿no? Cuando metemos en, en a debate, por ejemplo, derechos de personas que no, no se consideran binarias, ¿no? O que tienen un género distinto a, a lo, a lo femenino y a lo, a lo masculino, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo protegemos los derechos de, de la evolución jurídica que ha tenido la mujer en el sistema mexicano? Cuando, por ejemplo, dicen, pues, a ver, estas, estas personas de el tercer género, que se, que ocupen el lugar de una mujer, ¿no? ¿Qué dice, qué dice, qué dice el Estado mexicano? No, 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 espérate, si los vamos a incorporar, van a tener un espacio, pero no en el de las mujeres, lo vamos a meter en el espacio de los hombres, ¿no? Y entonces, sacamos a un hombre y metemos a un, a una persona de, de tercer género. Bueno, estos son, estos son debates, son, son debates que, eh, pues, podríamos discutir, ¿no? Oye, pero ¿por qué los hombres? ¿Por qué no uno y uno, no? Este, en fin, pues, muchos, muchos, muchos debates, ¿no? Este, ¿por qué, por ejemplo, si creamos en la, en la credencial para votar un espacio para poner el tercer género? ¿Y por qué no abrimos en la credencial para votar una, una pestaña para poner la calidad de indígena de una persona? ¿No? ¿Por qué cuando debatimos el, el poner lo indígena en la credencial, decimos, te puede generar una, una, una discriminación, ¿no? Pero ¿por qué el poner un tercer género no te puede generar una discriminación? En fin, muchos, muchos debates, ¿no? Que justamente este, este, este tema de las, de, de otras epistemologías, pues, de alguna manera generan debates con, con el sistema, electoral, con el sistema jurídico mexicano, ¿no? Y aquí, pues, nos podemos poner en cualquiera, en cualquier, en cualquiera de las epistemologías, podemos ponernos, ¿no? En, en una visión occidental y decir, no, pues, promovamos los, los derechos humanos, o, o podemos ponernos en un, en una epistemología comunitaria y decir, no, pues, lo, lo, lo originario, lo, 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 lo indígena, ¿no? Y, y estos debates están en todas las autoridades electorales. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el consejo del INE, pues, hay algunos que, que, que promueven, ¿no? Por ejemplo, derechos indígenas, ¿no? Este, hay otros, hay otros consejeros que dicen, oye, espérate, pero, pero qué tal si, si, si los indígenas no quieren elegir necesariamente un representante indígena, ¿por qué no tienen esa opción de, de, de elegir a un representante de partidos políticos, ¿no? Esas tensiones están en todos lados. La, eh, por ejemplo, en, en, en el tribunal electoral, pues, por ejemplo, hay magistrados que, 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 que dicen, pues, que promueven mucho, ¿no? Por ejemplo, fortalecer, eh, sistemas normativos, ¿no? Y, pero, por ejemplo, hay, hay temas bastante, bastante controversiales. Por ejemplo, si ustedes les dijeran, oye, en esta comunidad, va a ser, la, la población solo va a poder elegir al presidente, ¿no? De la comunidad, y el presidente va a elegir al resto, de, de cargos que, que, que integran las autoridades tradicionales, ¿no? Ese es un sistema normativo. Y, y hay magistrados que dicen, no, pues, se protege, porque ese es un sistema comunitario, históricamente, así lo han venido eligiendo la comunidad, ¿no? Y hay otros que dicen, oye, es que ese sistema está rompiendo con la lógica de la representación, ¿no? Porque lo que, lo que está perdiendo la comunidad es este poder de decidir a quienes, quienes van a ser sus representantes, ¿no? O quienes van a ser, quien van a ocupar los cargos, ¿no? Digamos, se está rompiendo no solo una, una cuestión del, del derecho mexicano, sino que es todo un principio de, de la democracia, ¿no? O sea, un principio representativo. Bueno, pues, esas, esas votaciones, por ejemplo, se ganan por una, digamos, por una decisión de quien, de quien ejerza la presidencia en esa sesión, ¿no? Tal vez si el presidente, que el magistrado que hubiera presidido esa sesión hubiera estado en otra posición, pues, ese sistema ya, ya hubiera cambiado, ¿no? O sea, las tensiones sobre decidir qué sistema debe de predominar en un asunto, están, pueden estar polarizados o pueden estar divididos por lo menos, ¿no? Puede haber dos magistrados, un magistrado que, que tal vez no vea en los mismos ojos que el, que la mayoría de los magistrados, esta, esta votación, ¿no? Entonces, el, el, el ponernos, como, como dicen luego, ponernos unos anteojos, eh, de, de epistemología o, o de, o de orientación pluricultural o multicultural o intercultural, ¿no? Pues ayuda a resolver un asunto de una u otra forma. Y bueno, compañeras y compañeros, pues eso, eso era lo que yo, eh, quería, ¿no? Este, mostrar en esta, en esta sesión, ¿no? Espero, pues que haya sido interesante para ustedes. Y bueno, pues ahora, pues me gustaría, eh, si, si tuvieran alguna, algún comentario o alguna pregunta, pues, eh, desahogarlas, ¿no? Si no, de cualquier forma, eh, el día de mañana creo que voy a estar nuevamente con ustedes y podríamos arrancar, ¿no? Eh, con alguna duda o alguna pregunta que, que hubiera que dar. Ah, hay una, hay una pregunta. Adelante, mi estimado Hugo. Doctor, muy buenos días. Tengo unos problemas de conexión, por eso no tengo el video. Pero escúchate. No te preocupes, Hugo. Su plática. En su concepto, bueno, con la experiencia que usted tiene, me surgió una duda en torno a lo que nos está exponiendo. ¿Qué, qué, qué prevalecería en torno a una elección si por usos y costumbres se extendiera un periodo más allá de lo que, eh, ordinariamente resultan las autoridades electas? Eh, porque en algunas constituciones locales se prevé que no pueden extenderse su mandato más allá de lo que, eh, prevén las elecciones ordinarias. Se, se, respetaría lo que determinara el uso y costumbre aún cuando fuera por un tiempo, superior. Este, gracias, doctor. Es una duda muy amable. Gracias, estimado Hugo. No, mira, creo que lo que ha operado, eh, en estos asuntos es que, eh, se concluye el, 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 el periodo, ¿no? Y, y si no se puede renovar por parte de la comunidad la, la nueva integración, eh, pues, lo que opera es, lo que, lo que ha venido sucediendo es que, eh, por ejemplo, los congresos, eh, designan administradores, ¿no? Y, y fíjate, ese, ese es un tema bien interesante porque, ¿qué, qué es lo que, eh, qué, qué es lo que muchas veces dicen? Pues, oye, nos pusiste una, una obligación de modificar nuestro sistema, no hemos podido hacer el, el cambio, ¿no? ¿no? Y quiénes están gobernando a la comunidad? Pues, gente que designan los, los congresos, ¿no? Dice, entonces, pues, más que, este, beneficiarnos, pues, nos, totalmente nos dejaste sin derechos políticos, no sólo a los que se vieron afectados en, 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 en su momento, ¿no? Sino que a toda la comunidad porque no, no puede ejercer su sistema normativo, ¿no? Y, y bueno, estos casos, por ejemplo, hay veces que luego llegan a pasar dos o tres integraciones, ¿no? Que, que han sido designadas por, por congresos locales, ¿no? Por ejemplo, otra, otro tipo de contextos son cuando hay inseguridad, ¿no? Cuando un contexto de, de violencia, ¿no? Que, que, que más, que caracteriza a una determinada comunidad, pues, hace que no, no se puedan llevar a cabo elecciones. Tú dices, bueno, y, 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 ¿cómo hacemos, no? Para que, pues, alguien, alguien administre, para que alguien, este, pues, se haga cargo, ¿no? De, de, de las necesidades de la comunidad. Pues, muchas veces tiene que, pues, llegar una, pues, una, una imposición, ¿no? Este, con un apoyo, de, de policiaco, ¿no? Incluso para recuperar, eh, los ayuntamientos, ¿no? Este, sí, pues, muchas veces no se resuelven, eh, tan de forma pacífica, o de forma democrática, las, la, la, los contextos, estima Dugo, ¿no? Luego, luego sí llega a, a suceder esto, ¿no? De, la, el, el predominio del, del poder legislativo, para, para integrar, eh, pues, autoridades, ¿no? Este, lo cual, pues, obviamente, disminuye, tanto el sistema de partidos, como los sistemas normativos internos, ¿no? Sino que viene, esto, pues, vendría a ser como alguna, alguna opción, ¿no? Un sistema de administración, este, legislativa, ¿no? O sea, que, que, que los poderes que estén en un determinado, periodo, pues, no les convenga que, que se, que, que se reinstalen los, los sistemas normativos, o los sistemas de partidos, dicen, pues, ¿sabes qué? Pues, mejor nos quedamos nosotros con la, con la administración, ¿no? Durante tres, tres periodos, ponle, ¿no? O seis, o seis años nos quedamos nombrando administraciones. Pero bueno, esto al final también se cuestiona, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, se vuelve un problema donde ya hay una inactividad del Estado para tratar de, 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 de reinstaurar, por ejemplo, los sistemas normativos, puedes ir al tribunal electoral y le dices, oye, mira, ya el instituto electoral ya no está haciendo trabajo con la comunidad, este, ya el poder legislativo ya no, tampoco está haciendo nada porque se nombren representantes de la comunidad, sino que ya de, de facto cada año hay una renovación de la administración, ¿no? entonces también eso pues puede tener un control jurisdiccional para decir, alto, ¿no? Esto no es lo normal, esto no es lo que debe de prevalecer en una comunidad y entonces puedes, por ejemplo, dictar una sentencia que te obliga a, a recuperar tus sistemas normativos, ¿no? Bueno, compañeros, espero haber respondido a tu pregunta, estimado Hugo. Gracias, muy clara. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Hugo. Alfredo, adelante. Gracias. Este, estuve poniendo bastante atención a todo lo que, lo que comentó en su, en la sesión. Este, yo me preguntaría, atendiendo o, retomando o recordando la, la, la temática de esta, de esta clase, esta epistemología indígena, ¿no? Este, yo me preguntaría, se decía, oye, solo se pueden organizar como partidos políticos, bueno, hasta el año 2000 era una obligación constitucional, organizarse como partidos políticos, si no, no podías participar en política, o te organizabas como un partido político, o te integrabas a un partido político, no había otra manera de, de participar. Ahora, no obstante esta, esta cuestión, yo me preguntaría, y, y es, concordante, la, la tesis de respeto, o de impulso, a la, a la, a la, a la, multiculturalidad, al respeto, al derecho indígena, a sus formas de organización, cuando de hecho no estamos de acuerdo con ello, es decir, les estamos diciendo, si, orgánízate como consideres, de mejor manera, conforme a tus usos y costumbres, pero, y ojo, yo, yo, yo sí me, me sostengo en esa posición, no estoy de acuerdo con sus prácticas, ¿no? Pues, orgánízate como quieras, pero tú, guerrero, estado de guerrero, comunidad indígena del, del estado de guerrero, no puede favorecer, ni, ni, promover, ni omitir acciones, para evitar, que se casen, niñas menores de edad, con mayores, tú tienes que evitarlo, a fuerza, te respeto como comunidad indígena, pero eso no lo voy a aceptar, tú, Oaxaca, no puedes dejar que se, que cambien mujeres, por vacas, tú, comunidad indígena de Oaxaca, tienes que prohibir eso, eso no te lo voy a permitir, y digo, eso por hablar de las cosas que conocemos, porque esas son las que se hacen mediáticas, ¿no? Eso es lo que se hace mediático, porque lo que no conocemos es mayor aún, estoy segurísimo de ello, también es así, que, en Chiapas, le secuestran, a los hijos, a un presidente municipal, porque, dicen que se robó cinco millones de pesos, para obra, y el caso es mediático, no tendrá una semana, que estuvo, en los medios, y por, yo, hurgando la historia de esto, pues resulta que, la, la que fue electa como presidente municipal, fue una mujer, esta persona, no habla español, habla, la, la lengua de, pues de sus orígenes, de en Chiapas, pero al que le conceden, al que le, atribuyen el cargo, en la comunidad, es al marido, la presidenta municipal, es ella, pero nadie la reconoce, en la comunidad, como presidenta municipal, el nombre, no, tu marido, en todo caso, ajá, tú ganaste, pero al que le vamos a decir, presidente, y al que lo vamos a tratar, como tal, es tu marido, ¿no? Eso no lo sabíamos, de no haberse dado, esta situación, que, gracias a Dios, liberaron ya los chicos, ya este, la mujer puede estar, tal vez, tranquilas, pero no lo sabíamos, ¿no? Estábamos muy metidos, con evitar que en Guerrero, se casen con niñas, y con que cambien vacas, por mujeres, por chiquillas, en, en Oaxaca, pero no sabíamos, que en Chiapas, una mujer ganaba, un cargo del ejército popular, y le atribuían, el cargo al marido, es decir, hay mucho, que no sabemos, de las comunidades, muchísimo, y no solo eso, dentro de lo mucho, que no sabemos, no estamos de acuerdo, con ellos, yo no, la verdad, ajá, y me parecería hipócrita, que el Estado mexicano dijera, yo sí, y voy a respetar, tu forma de organización, porque además, el Estado mexicano, se metería en el problema, de violar derechos humanos, de permitir la violación, de derechos humanos, con esa aceptación, de los usos y costumbres, originarios, y entonces, creo que al final, la forma, desde mi punto de vista, por supuesto, la forma, más correcta, o más clara, de decirlo, es, aceptamos, que te organizes, conforme a un sistema, que ya está previamente, diseñado, ajá, creo que es más correcto, que el decirle, aceptamos, que te organizes, como tú quieras, no, la verdad es que no, es, para nosotros es inaceptable, estoy seguro, que si se hiciera, una encuesta, en todo el país, de oye, tú aceptas, que hay una elección, donde participen, solo mujeres indígenas, pero la mujer indígena, que gana el cargo, a ella, se le atribuye el cargo, a su marido, o a su papá, estoy seguro, que la gran mayoría, del país, va a decir que no, completamente seguro, no, 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 estamos luchando, contra esto, no, entonces, es algo que, que me llama mucho la atención, en esta cuestión de, de la, la aceptación, de las prácticas multiculturales, o en este caso, pluriculturales, en tanto reconocemos a México, como una nación pluricultural, pero no aceptamos, la validez, de muchas prácticas, de esa, de esa, variedad de culturas, que están con nosotros, y bueno, es cuanto, gracias. Gracias, José Alfredo, pues, sí, mira, ese, ese es un tema, ¿no? El, el conocer poco a las, a las culturas indígenas, ¿no? O sea, fíjate, hay muy pocas entidades federativas, que tienen catálogos, de sistemas normativos, ¿no? Este, digamos, el pionero, pues, fue Oaxaca, ¿no? La primera entidad federativa, donde trataron justamente, de, de visibilizar, cuáles son los sistemas de cargos, cuáles son las restricciones que tienen, estos sistemas de cargos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, ¿no? Y entonces, empezaron por todas las, por, por muchas, este, variables, ¿no? Este, género, edad, este, escolaridad, vecindad, en fin, fueron, fueron documentando, ¿no? Todos los, todas las, todos los municipios, y todas las comunidades, y entonces te decían, mira, aquí la mujer, explícitamente no puede votar, aquí puede votar solo si está casada, aquí puede votar si está viuda, acá puede votar solo si está viuda y tiene, y heredó, este, por ejemplo, tierras ejidales, aquí puede votar solo si está acompañada del, del marido, ¿no? O sea, una sistematización, y tú me podrías decir, oye, ¿y qué hicieron con todas esas, todos esos casos que identificaron? El tema, el tema es un poco que en materia electoral muchas veces requieres la acción de párrafo, ¿no? O sea, el hecho de que una mujer venga y te diga, oye, me están violando mis derechos porque no me deja hacer esto o me, o me limita porque tengo que hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, ahí sí el tribunal entra a analizar el tema y la constitucionalidad, se puede inaplicar un sistema normativo interno, ¿no? Este, la misma comunidad puede, este, después de la sentencia o después de un trabajo con la, con la autoridad, puede modificar su sistema normativo, ¿no? Todo eso más, pero lo que te quiero mencionar es justamente esto que muchas veces se requiere que las desfantes acudan a solicitar la justicia, ¿no? El caso de Eufrocina Cruz fue uno de los, de los aspectos que más se ha sentido en este tema, ¿no? La, la candidata Eufrocina encuentra una vía de acceso, ¿no? Que no necesariamente es la jurisdiccional y entonces ella personalmente obtiene un, una, un beneficio, pero no deja sentado un precedente, ¿no? El precedente tuvo que llegar después, pero si un tema mediático hubiera tenido, creo yo, una, un más rápido impacto social, ¿no? Este, bueno, compañeros, este, si les parece, voy a, voy a retomar la siguiente clase con un poquito de esto que ha mencionado José Alfredo y, y unos minutos después ya entraríamos al tema de, del día de, que, que tenemos que ver mañana, ¿no? Este, para tratar de cerrar ahorita la, la sesión. Este, pues bueno, muchísimas gracias, este, espero que mañana estemos puntuales y, pues muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, buen día. Muy buen día, Héctor. Gracias, buenas tardes. buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por ver el video